Hoy los gobiernos no mandan, hoy manda el capital, hoy manda los mercados que son los especuladores, la bolsa y los banqueros. Otra cosa es que todas las personas están muy bien educadas para decir, eso no hay quien lo cambie. ¿Cuántas veces no lo han dicho? ¿A mí? Todo el mundo, que tiene más de 40 años. Y no, no se puede consentir. Entonces, yo llevo harto personalmente desde hace mucho tiempo. Este verano decidí, no más. Decidí no estudiar, decidí no trabajar y decidí dedicarme a cambiar el mundo. Bueno, 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 ya. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Se han dormido demasiado. Vamos a ayudarle. Están asombrados. Además, están haciendo lo que nunca se ha hecho en el mundo. Con pasividad, con democracia, sin problema, sin que vengan diciendo que te llevan a la cárcel. Porque no hay que perder nunca la ilusión. Pero si yo me preguntaba, yo llevaba un año y pico preguntándome, ¿cómo no explota la juventud? ¿Cómo no explota la juventud? Así que, aprovechadlo. Claro, claro, eso es el arranque. ¿Cómo sufren y trabajando con poco dinero y todas estas cosas y las horas que echan? Y hay un trabajo precario. Todo lo que esto empieza aquí, pues luego irá a Cataluña, a Barcelona, irá a Sevilla, a Zaragoza, y luego irá a Mérida, a Barajos, a todo periódico. A donde tiene que triunfar es aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!